El brillo de tus ojos confiesa un te quiero, el no de tu sonrisa me prohíbe el cielo princesa testaruda que guarda un secreto y cierra de un portazo la ventana del deseo pero no existen redes que atrapen los sueños, lo mismo que no hay puertas en el universo yo seguiré las huellas que deja tu miedo y las iré borrando poco a poco, beso a beso Tengo el presentimiento, tengo la sensación de que cuando estás mirando en realidad me estás mandando cartas de amor Tengo el presentimiento, tengo la sensación de que cuando tú me miras tus ojillos me salpican cartas de amor Puede que en el fondo me haya vuelto un quijote soñando que le aman borracho de ilusiones pero si nos miramos se duerme mi duda cuando inventa tu mirada el brillo de la luna Tengo el presentimiento, tengo la sensación de que cuando estás mirando en realidad me estás mandando cartas de amor Tengo el presentimiento, tengo la sensación de que cuando tú me miras tus ojillos me salpican cartas de amor Que el brillo de tus ojos me confiesan, tú te quiero Tu boquita seca ya me está prohibiendo el cielo Tengo el presentimiento, tengo la sensación de que cuando tú me miras tus ojillos me salpican cartas de amor Tengo el presentimiento, tengo la sensación de que cuando tú me miras tus ojillos me salpican cartas de amor Tengo el presentimiento, tengo la sensación de que cuando estás mirando en realidad me estás mandando cartas de amor